Oye, bienvenidos al parque de diversiones de la Bruja. Permiso, que voy a hacer un hechizo, que los va a poner a tocar el piso, la Bruja. Pues hay muchos monstruos acá adentro, 9-11 rescate. Ya que aleje, ya que aleje, ya que aleje, ya que al rap. Ya me engan los bomberos, fuego. Abran la bomba hasta que los discos se rompan. Hey, mami, mami, bebecita, tú eres la que me mareas. Se enteren que la Bruja por las pies que se va a ver. El perreo ya empezó, esta noche hay vacío. El perreo ya empezó, esta noche hay vacío. Llegó en la máquina de guerra. No me lo quiero, quítate la rap y me está llenando. Prrrrr fa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Si que tu quieres, quieres que te meta a comer cha, Quiere que te viva, come el cha Quiere que te viva, come el cha Come el cha, come el cha Yo 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 te doy Yo 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 te doy Yo 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 te doy Come el cha, come el cha Come el cha, come el cha Y cuando veo brillante así pra ma No hay que lo apague cuándo ella encienda La juka pa fumar Al billete de 100 tú lo ves Y cómo se le da con la boca Mi boca con la mente entre el Ella da su pancha al trago La pura batidora de menta dicen Ja, 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 ja La prueba DJ Luca Llegó la máquina de guerra